Por otro lado, cuatro supuestos atracadores fueron capturados la madrugada del domingo. Entre ellos se encuentran dos menores de edad. José Farel Betty, el de Polera Celeste, el joven Ovidio Junior Ayala Ponco. El que habría apuñalado a la víctima fue el que se sentó al costado del vehículo en el asiento del copiloto. La de 15 años ha participado en dos de los cinco atracos y la de 14 años en el último atraco. El viceministro Pérez indicó que los atracadores y violadores lo bajarán si hacen caso omiso a la voz de alto de la policía.